La segunda parte de la ciudad de Buford La segunda parte de la ciudad de Buford Puta Yutube Puta Yutube Ya Venga Doble pequeño Vale Posi Vale Va pero Va 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia puta tú! ¡Qué cabrón! ¡Cacho cabrón! ¡Huscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! 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 Joder Esto estaba abajo de la asea, tío Esto estaba abajo de la asea Tiene la asea ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, vida! ¡Te toca! ¡Suscríbete! ¡Eh, joder! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!